Así era el espejo de agua donde habitaba el poisex pandinus. Mi nombre es Marcelo, guardián de las aves y miembro del comité educativo. Y la idea de este video es concientizar a todas las personas que asesinan aves, tienen aves en jaula, de que no las enjaulen más ni que las maten, porque muchas aves que están en peligro crítico podrían sufrir lo mismo que sufrió el poisex pandinus. Colombia del país de las aves cuenta con 1.966 especies de aves y solo tiene una especie extinta que es el poisex pandinus o zambullidor bobotano que habitaba en el antiplano condivoyacense. A una altura de 2.500 y 3.015 metros sobre el nivel del mar. Los factores que lo llevaron a su extinción fue la degradación del agua, la contaminación, la destrucción de su hábitat, la recolección de sus huevos y la caza de esta especie. Y empezaron a introducir la trucha arcoíris. Y la trucha arcoíris también es uno de los factores que lo llevó a su extinción. ¿Por qué? Porque la trucha arcoíris competía por su alimento con el poisex pandinus. Hace muy poco me encontraba en los montes de María y me encontré una experiencia muy triste. Un niño de 12 años llevaba en sus manos la eufonia al anirrostri. Ella tenía el pico muy desgastado, como con cositas acá en la parte superior del pico, y la llevaba muy apretadita en sus manos. Yo supongo que él la agarró con una jaula con otra ave o poniéndole alguna o algún tipo de alimento. Estas son las malas prácticas en la costa caribe, de encerrar y atrapar estas hermosas aves. Junto con mi compañero Jesús Adrián, pudimos lograr que el niño nos diera el ave y así liberarla. Pero imagínense que hubiera pasado si nosotros no hubiéramos estado en ese momento. Si seguimos con esta mala práctica, muchas especies van a seguir el camino del poisex pandinus, que fue extinguirse. El mensaje de este video es que no tengamos más aves en jaula ni que las asesinemos, porque pueden correr el mismo riesgo del poisex pandinus. ¿Qué le pasó al poisex pandinus? Los poisex pandinus se vio por última vez en 1977 y cuando lo buscaron en 1983 no pudiera hacer ningún registro. Entonces ahora mismo lo tienen como aves tintas. En la costa caribe las aves que más buscan son el sicali flavio la más conocido como canario, el pepitero negrilistado, el cerquero negrilistado más conocido como tumbayegua, el cinzonte que es un nombre científico en mimul yirbul. Si seguimos practicando estas malas prácticas, estas aves van a correr el mismo riesgo que tuvo el poisex pandinus zambullidor bogotano.